Buenas, buenas, bienvenidas a otro vlog, muchachos, no me dio chance de peinarme Se me pasó que tenía que ir a la escuela de Dailin, voy a ir a ayudarles a, creo que a vender algo, ya hay juego Y me hablaron que si puedo ir a ayudarles como voluntaria, entonces de ahí luego voy a ir yo por allá, para ir por allá, no sé, yo ahorita las veo De verdad que hoy necesito un café bien cargado, no puedo con mi alma Miren, les enseñé mi pantalón, saben que ahora lo voy a arrastrar, verdad, y eso que me puse estos tenis por más como altitos porque tienen plataforma A ver cómo le hago No sé qué onda, según que ya para estos días ya iba a caer nieve No que quiera que caiga nieve, verdad, pero Estos cafés, está hasta aquí, muchachas, le puse a poquitita crema y luego el shop Está bien fuerte, a ver si no me da un cortocircuito Es de, tengo mi computadora, es de, se llama, cafecito de Puerto Rico, creo No son shots Te llevas todos los toys Nunca tomo shots, así, como ya me tomé un café hace rato, pero no sé, siento que nomás es la maña de hacérmelo Me lo hago y ahorita nomás le pego unos tragos y ya no me lo tomo Y al rato a veces lo caliento, a veces no, porque ya se hace Ya no quieres tener la música en el carro No Muchachas, se está subiendo mi video todavía No, ya no quiero tener esta música en el carro Te faltan seis minutos, ¿qué hago? Este Ya llegamos aquí Daniel anda Daniel anda cambiando una estufa en uno de los apartamentos que no servía Y bueno, sí servía, pero querían que sirviera el horno Entonces fue y compró una y la puso y no sirvió el horno Entonces Ahora la cambió y Tengo miedo que me peguen aquí donde estoy Me hice bien para adelante, pero Daniel anda con él y este Juanito también En un rato más Daniel me va a traer a Daniel Entonces ya nada más que se procese el video Y al rato que tenga chance vengo a ver qué onda Yo va, yo va Yo, 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 mamá ¿Qué tal? Ya salimos Entonces me dieron un plato de esto Se hizo tarde ya Ok Sí En la escuela ¿En la escuela? No 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 veo Ya salimos Voy a publicarles mi video de una vez Ya les publiqué el vlog Se los publiqué aquí de la Walmart Si vieron el video de ayer Apenas salimos de la escuela No sé por qué me empezó a doler mucho mi cabeza ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Yo me acuerdo Que yo gané un toy allí Un toy Sí Ay, por qué prende la tienda Dice Danielito que Dice Danielito, le digo, me duele mi cabeza Y dice Danielito, acuéstate Y yo te abrazo Ay Vámonos Vamos Necesito comprar un libro ¿Verdad, Aileen? Para la escuela Van a tener un intercambio de libros Estuvo padre Lo que hicimos Estuvimos pues Vendiendo Snacks, palomitas, sodas, bebidas Para los niños La gente que fue a ver el juego Este Hubo juego de partido de básquet De esa escuela con otra escuela Y eso fue lo que Por eso se juntaron Y Desde las Cuatro Estuvimos ahí Hasta ahorita En la escuela que está Dice Danielito Tienen los papás Tienen que Voluntariar 15 horas Al año No sé si todos los papás Cumplan sus horas Pero Bueno, yo estoy tratando De cumplir con mis horas La otra vez Vine a ayudar a Como por los días de la boda ¿Se acuerdan? Vine a ayudar a En la enfermería Estaban haciéndoles Examen de los oídos Y de la vista A los niños Y los pesaban Y los medían Entonces yo le ayudaba Eso a la enfermera Estuve Viniendo Más de Una semana Como dos semanas Y De Como dos horas al día Entonces Eso estuve haciendo Me gustó venir Porque estábamos Platicando No, no, no Vámonos Platicando Y Vendiendo Y comiendo Están quitando el piso Oh, la otra vez Se me olvidó Decirles Oh, aquí tienen toda la verdura Se me olvidó Decirles Mi punto de vista De por qué están cambiando El piso De aquella forma No sé Díganme Mensa Tal vez Pero Pienso Que para que el cerebro De la gente Piense que se ve más como Tipo bodega Como Como en Costco Que no tienen los pisos así Como esto se ve más nice Y aquello como más tipo bodega No, como es Cemento Como Graneado No sé Si así se dice Pero como que Eso a la gente Les hace pensar Que están agarrando Las cosas más baratas Eso pienso yo Y esto no Miren estos chivos ¿Dónde está un Van a hacer intercambio de libro En su escuela Entonces tiene que llevar un libro Forradito Algo para que pueda leer Un niño de tu edad De verdad que los libros Son tan interesantes Como las películas Del tren Quxit Aquí estamos Este es un Loves too Chase Chase Este es un niño que me gusta Se prende Hace el sonido del perrito No tiene mucho pelo Este es un chiquito Que Dailin quiere marcadores Estos son marcadores pero que quiere unos skinny Son igual no Andamos aquí en la Área de ofertas Dice que ofertas pero de todos modos todo está caro Hoy si encontré Están en 27 dólares Ayer Daniel vino y no había Trajeron más cosas Y diferentes o que onda No había visto todo esto O si Que bonitas cajas Vine a agarrarle Unas cosillas para forrar los regalos Y forrar el libro Se me hace que ya tengo papel en la casa Nomás moños y luego Para tomar café Cajitas de estas para Para regalar también Danielito me quiere convencer Que Santa Claus le tiene que comprar algo Y sabe cuánto Dailin ya la peiné Ya diferente ¿Verdad? Miren, miren I love it ¿Qué, Danielito? ¿Qué, Danielito? ¿Qué, Danielito? Me hace curiosito Cómo se les queda viendo a todos Tu capa Vámonos ¿Qué, Danielito? 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 este changuillo ahí pegado metimos todo dentro y está haciendo un poquito viento es lo que está frío pero en realidad no está frío miren se me dobló el pantalón y casi no lo han dado arrastrando dejen subo las cosas mientras se siente que se entume la cara con el viento creo que la otra vez me dijeron en los comentarios que muchas tiendas cierran verdad como no solo aquí es lo malo que ya luego la gente anda toda amontonada según venden igual alguien mencionó eso que no les importa cerrar porque venden igual como ya sabe uno y se viene uno temprano ya no están dando la la raca mira me dieron todavía para atrás y ahí comí poquito porque me dio pena comer más tú querías eso a ver que te trajo y tú querías eso listo a mí me trajo esto prende quítale esa cosa blanca de arriba a la noche te acuestas con ella a mí me trajo a mí me trajo a mí me trajo a mí me trajo ¿Cuánto más? ¿Qué hicieron? Mejor te hubieras quedado con mi amigo y con Juanito estaba más divertido. ¿Verdad que sí? ¿Ah, sí? Mira, voy a hacer una lechita con chocolate porque café ya, ¿no? Porque ya me quiero dormir. ¿Qué pasó? ¡Bravo, Lito! ¿Cómo se llama este? ¿Un chumar? ¿Este? 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 ¿Este es el Capitán de América? ¿Este quién es? ¿Flesh? No sé. ¿Cómo se llama este dice? ¿Cómo se llama? ¿Hunchmash? Hulk. No, él se llama un chumar. Ahora sí voy a probar este pan que se ve bien bueno. ¿De dónde le corto? Daniel no quiere. Comida para los elves que puedan tener bebés. Es buena porque nosotros elf es una niña. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Me ha hecho este? ¿Esto es eso? ¿Todo? ¿Ya has visto esa locura? ¿Ya has hecho todo? Sí. ¿Ya has visto esa locura? Lo vas a revolver y le vas a echar aquí en el platito. ¡Jajajaja! Y le tienes que echar amor. ¿Sí tienes amor? ¡Jajajaja! ¿Tienes o no? Sí. ¿Cómo? ¡Jajajaja! ¡Ese echa el amor ahí! ¡Jajajaja! ¡Para solo! Si le pones mucho amor van a haber más bebés. ¡Jajajaja! ¿Para mí me quiero ayudar? ¡Jajajaja! ¿Para mí me quiero ayudar? ¡Jajajaja! ¡Qué bonito! ¡Mami! 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 ¿Dónde lo vas a poner? ¿Dónde lo vas a poner? Creo que cuando se caiga va a ser, se va como aquí. Ajá, ok. ¡Mami! ¿Para qué te digo? ¡Mami! 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 Y también fue a acostar los niños. Este. Cuando a veces. No sé si les pasa que tienen un montón de sed. technologies. No sé si te he enfocado. Lo que yo hago es me tomo de estos sobrecitos. Como cuando sientes que lo necesitas. Y este es que para el sistema inmune. No he probado este sabor... Es nuevo. Pero... Como tipo suero... No sé si este. A ver. Déjenme... Porque hay uno que es como suero. Sí, ajá Es como suero Y aparte ayuda como para el sistema inmune Inmune Voy a forrar el libro Que le traje a Dailin Y Mmm, está rico Deli, Deli Porque lo tiene que llevar Y recuerdo que ya lo tenía que llevar Pero creo que estoy a tiempo Nada más que necesito Unas piqueras y lo guapo No, 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 no Ok, les voy a enseñar qué bonito quedó el regalo Compré este set de listones No, 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 no Pero miren qué hermosito se ve para un niño o niña y dice que de parte de daily voy a forrar otra esposa i 2 2 2 2 2 2 3 5 2 3 2 3 4 5 8 8 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 17 17 17 18 18 19 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 22 23 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 Y les estoy poniendo en la parte de atrás Con estos stickers No sé cuándo se dan Esta semana o la otra Ya mañana es 10 Le puse un set Que tiene un jabón para bañarse Luego un bath bomb Y luego una bolsita con sales Y luego arriba Se ve como gordito Le puse unas mascarillas Para que se relaje un día Porque ha de ser duro ser director Ahorita les enseño todos Creo que ya casi acabo Me falta uno Pero no encuentro en qué meterlo Es que compré estas cajas en el dólar Y están muy chiquitas Hubiera comprado Ahí en la Walmart vi Compré bolsas Pero saqué las cosas de las bolsas Porque la verdad se ve mucho más bonito En cajitas que en bolsas Como en bolsas siento que no Como no tiene chiste Como nomás lo van a abrir Y lo sacan y ya En cambio ahí no Déjenle ir Bueno por hoy ya terminé Miren que precioso se ve Los estaba poniendo aquí Miren este verde Me quedo con el moño aquí abajo De un lado Se ve bien bonito Este Este con los chinitos Este rojo Este también Saben el último me encantó El papel Como Pensaba usar uno negro con blanco Pero se ve bien bonito Rojo con verde y así Estos son Hasta navidad Este es el libro de mañana Este es para su maestra De Dailin Ajá Y Este es para el intercambio Que me tocó Y pues no se sabe Si es para hombre o mujer ¿Verdad? Porque No se Se ven bonitos I love it Ya puse los árboles Los regalos aquí Muy bonito Este Estos Listones Que compré Tienen alambre Y bueno Estos son Ideas ¿Verdad? Si Si Les gusta Para envolver Sus regalos Este Los listones Tienen alambrito Entonces Es más fácil Y casi Para serles sincera Nada más Sobra un cachito Así Si acaso Para cada Cada regalo Como yo no soy buena Haciendo moños Pero Usé Casi un listón Para cada Una rueda Para cada Regalo Por eso no pude Repetir listón Porque se acababa Y costó Como 4 o 5 dólares El set De 4 listones Compré Dos o tres Sets Me parece Todavía tengo otros Pero se me hace que los otros No son con alambre Y estos si Miren que hermosos Me gustó Se ven bien bonitos Hubiera cambiado De papel O algo Verdad Pero Nada más traje un papel Pero pienso que se ve bonito Como Van a saber Que es de Nosotros los regalos Pero Como el moño Diferente Para Diferenciarlo Ahí lo ves Me gusta Como se ve Como No sé Me gustó Miren Estos son Los otros Moños Que compré De todos modos Voy a usar más Todavía me faltan Más regalos Y estos son Las otras tiras Pero siento que Estas tiras son Del mismo material Que estos moños Como más chafita En cambio Estos otros Son como De tela Estaduros Miren ¿Qué pasa Dalito? Miren Y venía Otro rojo Entonces Como estos Si son De tela Y Estos no Si ya lo Medio abrí Y si es del mismo Material Trae un chocolate La Es del mismo Material Que estos Y esta bolsa Costó Dos cincuenta Con todos Estos moños Que igual Si los acomodas Se ve bonito También Y este Costó también Como tres dólares ¿Ven? Dos noventa y ocho Este otro Costó Cuatro noventa y ocho Y ya usé Uno De estos Venían seis Moños Y esta cosa Me costó Dos noventa y ocho Y miren Trae Ya usé Varios Los amarillos Son los que ya usé Tengo Del año pasado Me parece Pero estos Se me hicieron Bonitos Y les digo Todavía no acabo De envolver Regalos Miren Si ven Tiene como De colores Ay Acá mira El último Tiene dorados Rojos Dorados Daniel Ya tiene bien Mucho rato Haciendo eso Ya lo Armo como Cuatro veces Y lo vuelve A armar Si Sabes Como Yo no sé Donde va Este Aquí No Yo no sé Donde va Vamos Para acá No 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 Así está bien Pero este va Aquí Aquí Muchachas Ya me voy A listar Para dormir Pero Ahorita Ya abrí Un paquete Y era esto Y miren Que bonito Esto es de cartón Pero miren Que bonito Viene Nunca Nunca he vivido De esta marca Es Remilia Son cápsulas Se acuerdan Mi mamá Yo cuando estaba Chica Ella usaba Así como cápsulas De estas Pero de vitamina E O C No sé Que era Y se las ponía En la cara Pero este es Para el cabello Son que Queratina Para el cabello Una cápsula Diaria Trae 30 En la descripción Les dejo el link Dice que He hecho en Italia Me gusta que Trae su corcho Y así Como se ve Muy nice Deje La trato Miren como Me ensucié Allá Cuando estaba En la escuela Me llené De Chili Y ahorita De chocolate Ay no Estoy peor Que los niños Se huele bien rico Pienso que Si tienes El cabello Grasoso Si te lo va a dejar Más graso Pero De medios A puntas Pues nada Muchachas Me despido Y me voy a listar Ya para Dormirme Desmaquillarme Ustedes saben Que me gusta Aplicarme Mascarillas Y cosas Que ayuden Mi cabello Así que Voy a estarlas tratando Pues será Melón Será sandía Pero huele rico Y se siente bien suavecito Así Las veo Mañana Muchísimas gracias Por acompañarnos Y Pues sí A ver qué hacemos Mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!